Es la Casa Hogar El Faro, se ubica en la zona este de la ciudad. Tiene 24 años cuidando niños que por la propia voluntad de los padres los dejan bajo su cuidado. La madre de uno de estos pequeños fue la que denunció el presunto abuso sexual. Nos acercamos a la Casa Hogar, pero no están dispuestos a dar información. No más que yo no les puedo dar la información, no hay nada que esconder. Los encargados del lugar fueron presentados ante el Ministerio Público, pero ninguno se quedó detenido. Todo parece indicar que el abuso lo cometieron por lo menos dos adolescentes que también se albergan aquí. Los agararon y los llevaron a tutela. ¿Ah, sí? Los están investigando, si hay algo que haya que arreglar, pues va a ser directamente con ellos. Se llevaron a los encargados también, pero ellos los soltaron. No, ellos no tienen nada que... delito que perseguir. Se habla de dos víctimas y tres presuntos responsables, pero por ahora la Procuraduría de Justicia no ha dado más información en torno a este caso. Mientras tanto, DIF Estatal se llevó a los 24 niños que estaban aquí albergados. Va a caer el peso de la ley con todo y cada una de las personas, no nada más de esta Casa Hogar, sino de todas las personas que dañen de alguna manera así a un menor o a un niño. Esta Casa Hogar no está registrada ante el DIF Estatal como tal, solo ante el Desarrollo Social como Asociación Civil. La Paraestatal ya presentó una propuesta para evaluar a los directivos de todos los albergues de este tipo. De la misma manera que se evalúa a un posible padre adoptivo, que se evalúe a las personas de las Casas Hogar. Estos menores se mantendrán aquí, en el albergue del DIF Estatal, hasta que las autoridades deslinden responsabilidades y se resuelva el futuro de cada uno de estos pequeños. DIF también investigará el motivo por el que los padres dejaban a sus niños en la Casa Hogar, pues podría tratarse de una omisión de cuidados. En Tijuana, Claudia Orozco, Noticiero 33.